Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comían, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremece al oir su viento Cómo sufrí yo por ella, que hasta en su muerto la fue quemando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba, de pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucuru, cucu, paloma Cucuru, cucu, no llores Las piedras jamás Cucuru, cucu, paloma Cucuru, cucu, ya no llores Cucuru, cucu, 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 no llores Gracias por ver el video.